También nos hablamos de Mi Gran Noche de la Mía No, de la que está rodando Alex de la Iglesia. Es su nueva comedia que está protagonizada por Rafael. Ha rescatado a todo un genio y figura para el cine. El cantante Rafael vuelve al cine de la mano de Alex de la Iglesia. Esta misma semana se ha iniciado el rodaje de Mi Gran Noche, una comedia coral y desmadrada en palabras del propio director que se embarca en la grabación de un programa especial de Nochevieja en pleno mes de agosto. Cuando tú más te ríes es terrorífico esto porque es muy cruel, pero cuando tú más te ríes es cuando los personajes sufren más, cuando están en una situación más angustiosa y no saben por dónde salir y entonces vives esa energía extraña del caos. No es la primera vez que Alex de la Iglesia toma prestada una canción de Rafael para dar título a una de sus películas. Ya lo hizo en 2010 con Balada Triste de Trompeta y repite ahora con Mi Gran Noche, proyecto para el que cuenta con el popular cantante para interpretar a un personaje que algo pero poco tiene que ver consigo mismo. Rafael, como le veis, es divertido, generoso, amable, habla con todo el mundo, se entiende con todo el mundo y nunca hay un problema para trabajar con él. Digamos que Alfonso es totalmente lo contrario. Él ha hecho muchas películas pero nunca ha hecho una comedia divertida donde se trata de hacer reír. ¿Por qué has vuelto a cantar? Lo hice entre otros motivos para que tú volvieras a mi lado. He tenido la suerte de tener directores como Mario Camus, que he tenido mucha suerte con la gente en que he trabajado, pero hacía 40 años que yo no había hecho cine. ¿Dónde has aprendido todo eso? Puede ser que lo haya aprendido estos últimos días o esta última noche. Creo que al conocer a Alex, al verle cómo trabaja, que es muy como yo, en muchísimas cosas, creo que vamos a... no creo que sea la última película que hagamos. ¡Es en mi corazón!